Es de los cerros Y en esta zambita Por eso la llamo yo La viajerita palomita Por eso la llamo yo La viajerita palomita Sentas de arena Arco fluido Y un corazón que pega Por un olvido palomita Y un corazón que pega Por un olvido palomita La viajerita Del alba soma La viajerita palomita 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 Y por la noche cerro Y por la noche cerro El bosón y palomita La viajerita La viajerita La viajerita palomita La viajerita palomita La viajerita palomita